Pablo Utrera ya está listo para cantar 24 años de Tucumán, de San Francisco, de Córdoba. Vive, nació en Tucumán, pero vive en Córdoba. Su cabla es invitar a cada show a su amiga Cuchita, que es la primera que compró un CD suyo y lo vio actuar en un circo y desde ahí son inseparables. Hoy tiene muchas fans, entre ellas las Politas de Pol, que las vio la semana pasada rezando ahí en la tribuna para que los chicos de Miranda lo salvaran. Así que es impresionante ese amor de las fans. Va a cantar un tema que ha sido número uno en el año 2011, el año pasado, de los Couch de Estados Unidos. Nada más y nada menos que de Adam Levine, Maroon 5 y Cristina Aguilera, Moves Like Jagger, Pablo Utrera. So sweet for the stars, if it feels right, and in front of my heart, if you feel like, then take me away, and make it okay, I swear I'll behave. You wanna control, so we waited, I put on a show, now I'll make it. You say I'm a kid, my ego is big, I don't give a shit. And it goes like this, take me by a song and I know you, kiss me till you're drunk and I'll show you the moves like sugar, the moves like sugar, move like sugar. I don't even try to control you, look into my eyes and I'll show you the moves like sugar, the moves like sugar, move like sugar. I don't even try to control you, I don't even try to control you, I don't even try to control you, look into my eyes and I'll hold you the moves like sugar, the moves like sugar, move like sugar. So what's your love? So what's your love? I wanna show you try, hit the door, oh baby run and ride. But if you show me a secret, you're gonna have to keep it, nobody else can see this, oh yeah, no, no. It goes like this, take me by a song and I know you, kiss me till you're drunk and I'll show you the moves like sugar, the moves like sugar. Move like sugar, move like sugar. I don't even try to control you, look into my eyes and I'll hold you the moves like sugar, move like sugar. Move like sugar, move like sugar. Move like sugar, Pablo Utrera. Muy bien, Pablo. ¿Cómo estás, Delfina? Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Qué lindo que estás. Luli, que nos vemos siempre vía la tele. Diosas del Olimpo bajaron a la voz argentina. Qué lindo, cómo se mueven, qué increíble. Fuerte aplauso. Mi ex bañera, ya no es más bañera ahora, dejó la fileta ya. Qué bien, me encantó cómo desfilaron. A ver, ¿puedo hacer un desfile con ustedes? A ver, voy a tratar de hacer la cara así. No me sale la cara sexy. Me gustó la espalda cuando te diste vuelta ahí al costado. Muy bien, mirá que... Yo cara en air, ella es sexy, pero bueno. Y ahora cuando nos vamos... Divina, divina. Otra cosa para destacar, además de la belleza de las chicas que están divinas, la voz de Pablo Utrera, el tema impecable. Muchísimas gracias, público presente. Queremos agradecer, bueno, obviamente a Delfina Pérez Bosco, obviamente a Luli Fernández, Eva de Dominici, Bárbara Vélez, la hija de Nazarena, que también estaba acá desfilando, Agustina Corfino, Katrin Skarsky y todas las chicas de Multitales. Muchas gracias. Otra cosa... La producción que se pasó con esta performance. La dirección, todo es impecable este programa, realmente es un lujo. Pero también... Y a Natalia Antolin también, muchas gracias. Pero también quiero decirles una cosa. Algo impagable, quizás ustedes no se dieron cuenta. Las chicas estaban... Ahí, no sé qué. Se daban buenas. Y en un momento poncharon al Puma Rodríguez. ¡La cara del Puma! Fue... Así la cara, se mordía en la... ¡Uh! Así estaba el Puma. ¡Puma! ¡El Puma se le salieron las garra! ¡Claro! Yo me morí. Yo me morí. Cuando vi la cara del Puma, casi me desmayo, te digo. No podía creer. Porque estaba disfrutando la canción y de repente es como que vio a las chicas y... Por ahí la cara se le transformó. Realmente... Te soy honesto. Vi muy poco a Pablo. ¡No, Puma! ¿Qué pasó? ¡Escuchaba! Perdón. Escuchaba, pero veía a las chicas. Sí, claro. Sí, claro. Está bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, impecable. La verdad, divina las chicas. El aplauso para Defina. Muchas gracias. Y para Luli, nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar la opinión de la Sol. Bueno, en este momento te debería estar devolviendo el Puma, en realidad. Yo creo que este era el mejor momento para la opinión del Puma. Pero va a hablar de las chicas, la dama. Yo quería devolverle a Poblete, por él. No. La verdad, Pablo, increíble. Sos... Yo te lo dije. Te movés del escenario de una manera increíble. Hiciste que el show sea grande. Porque, ojo, cuando tenés compañía, que es aparte una compañía muy grata y que estuvo genial y que quiero felicitar al canal, porque estas cosas ocurren en los canales que son como una gran familia, ¿no? Que por ahí vienen... Es increíble ver a figuras que se presten a esta situación. Para mí es un orgullo muy grande que este programa tiene que elevar. Así que un vuelto de aplauso para las chicas que han estado. Yo admiro, Pablo, que vos hayas mantenido tu conciencia, tu... No sé que estabas... Estuvo difícil, pero lo logré. No, lo lograste. Estuvo genial. Hiciste un show bárbaro. La canción te vino como anello al dedo. Vos sabés que sos uno de los preferidos de este programa. Así que... Genial. Muchísimas gracias. Pablo a la final. Está gritando la chica hacia acá.